¡Buenos días, chismosas! ¿Cómo les amaneció? Hoy me van a acompañar todo el día andando sola, viejas. Invité a la tía Anis y hoy no me pudo acompañar. El tóxico está trabajando en la casa, entonces no le puedo dejar a los niños. Me los iba a llevar, pero Hanna quería ir con su tía Anis. Entonces dije, pues le dejo a Hanna, ¿verdad? Y me llevó a Liam. Y me dice la cuña, no, hombre, déjamelo también. Porque, pues, él sí, la verdad, ella ha andado conmigo todo el tiempo. Ella sabe que él sí llora cuando va solillo en su cárcel. Entonces me dijo, déjamelo para que lo llevas ahí, llore, llore. Haz tus mandados y así vas y vienes y todo. Entonces, pues, le dejé a los dos niños y nos vamos a ir solitas. Tengo varios mandados que hacer. No tengo de mi cremoras, tengo que comprarle leche a los niños. Voy a cambiar algo al mall. Y vamos a comprar una cámara porque vamos a empezar a bloguear para YouTube. Así que si no me sigues en YouTube, vas a seguirme en la serie 81. Yo no voy a empezar a hacer daily vlogs más largos para su entretenimiento. Acompáñame, me llegas. Perdóname, si le fallé. Ando persiguiendo el sueño. Pues, ya más que el cabrón le salí. Pa' que me la peleen. Siempre lo he dicho. Ser un cabrón sin perder el piso. La buena vida traigo de oficio. Soy maní. Oh, my God. El aire está loco. Está bien fuerte. Pero hoy está calentito aquí en Missouri. Así que se siente súper bonito el día de afuera. Vamos a buscar mi cámara. Hoy me puse un Prima nuevo. Y, oh my God, traigo la cara como que súper humectada. Perdón, me gusta mucho que se vea tan brillosa. Pero sí me está gustando. No tengo idea ni dónde buscar. Oh, creo que aquí. Creo que aquí. Ah, no. Estas son cámaras para carros. Estas son carros. Voy a preguntar para no andar como loca. Busqué busqué. Pienso yo que a lo mejor allá donde dice cámaras, allá puedo hacer. Ahí vamos para allá. Ahí vamos para allá. Miren nada más. Llegamos. Oh, my God. Hay tanta cosa, viejas. Pero yo ando buscando una especial que miré en TikTok. Este, que la recomiendan así como para bloguear y cosas así. So, es así chiquita. Miren, es como estas. Creo que es como estas más o menos así. Bueno, no. Son como GoPros y nada por el estilo. Ahorita se las enseño cuando la haya. Ya me vinieron a ayudar. Miren los drones. Cómo me gustaría saber usar uno de esos. Miren, es esta. Es esta. Ahora me lleva a agarrar una memoria para la cámara. Ahora lo que voy a hacer es que la voy a ordenar. Mira, muy rápido este flaco para mí. Yo con mis patas cortitas. También agarramos la tarjeta. Ordenamos todo, viejas. Me llega más o menos como para el 30 de mayo. Así que agárrense de YouTube. Here I come. Oh, oh, TV. Porque estoy de las que no usan mucho short. Pero les quería enseñar. Ando súper. ¡Mira su madre! Pinche aire. Es tan fuerte la aerora que en Missouri viajas. Pero miren. Súper cómodo. Todo es de casco. Lazarito no está solo. Te apoyo, amor mío. Te apoyo. Si me hagan casco, casco. You guys need this outfit. Está súper fresco. Está perfecto para el summer ahorita. Aquí en Missouri está bien bonito el día. Pero igual pues sí, sí está calientito. Aquí en Sierra de Best Buy está en Ulta. Y ya ven que me compré esta, viejas. Está hermosa. Quiero esta. Y quiero esta también. Pero creo que no las tienen. Quería venir a eso, a buscar esas. Y creo que no las tienen. Ahorita voy a preguntar. No, pues no las tienen, viejas. Bueno, vámonos a nuestro siguiente mandado. Segunda parada, viejas. El mall. Me compré un traje y la blusa me quedó grandecita. Entonces voy a venir a ver si hay otra blusa. Y si no hay otra blusa, pues voy a regresar todo el set. Pero si hay otra blusa, pues me lo llevo todo completo. Pues nada más la blusa me quedó grande. Ella chica, perdón. Este es el chaletito que me quedó a mi chico. Vamos a ver si hay grandes. Yo agarro un mediano. Este es mediano, mediano. A ver. A ver, este es un small. Puta madre, creo que no va a haber tallas, viejas. No, small y mediano. Bueno, pero por mi entonces me gustó este vestido. Así que vamos a medir nada. No me gustó por chaparra. Ni modo. Vamos a regresar esto, viejas. No tienen. Lo que tienes que hacer es ordenar online y luego ya te llega a tu casa ahí. A mí me da huevos ese pedo. Bueno, ya terminamos en el mall. Ahora vamos a Target porque no tengo cremora para mi café. Y nada más ahí la veamos. Vamos a Target, viejas. Aquí nada más quiero la cremora. Vamos a hacer una meruqueada a ver qué nos hallamos. Y que era algo gordo, algo le besón, le besón. Lo bueno que quede en Starbucks. Vamos a dejar algo para tomar de volado. Vamos a llevarle unos juguititos a mi niños. Miren, aquí está. Vamos a probar. Se llama el Matcha Lavender Cold Cold. Es bueno. Siento que necesito mezclarlo. Ya vimos ahí los especiales y no hay nada, viejas. Sí, ya sé que no necesitan. Pero uno siempre mira los especiales a ver qué se halla. Miren, para el 4 de julio, viejas. Qué bonito. Pero no tienen familia. Miren, también tienen este. Ya viene el 4 de julio. Ya tienen muchas cosas. Miren, este también está bonito. Pero todavía no sé ni qué vamos a hacer para el 4 de julio. Entonces no les voy a comprar nada todavía. Miren, me gustó esta. Sí, sin manguitas. Pero todos los shorts, todo está soldado. Miren, de niños. Como siempre tienen bien poquito de niños. No hay nada. Qué coraje. Miren, este también está muy bonito. Y tienen pura grande. Pero ya me acordé que en lo de H&M le compré unos cafecitos. Es que le va a quedar con ese short. Me voy a llevar la camisita nomás. Estoy confundida, viejas. Miren, yo le andaba buscando batitas a Hanna. Porque ya ven que me gustan las batitas. Porque ahorita se van enseñando a hacer del baño. Pero estas batitas. Vienen aparte con este trajecito. O sea, güey, yo nada más quiero la batita. No se la puedo quitar. Nada más quiero la pura barata. No me gusta el trajecito. ¿Por qué los pusieron así ahora? Miren, este también. O no me digan que es pijama. Esto también es pijama. Pues sí está desgadito. Pero no parece pijama. Ah, no. Qué weird. Qué weird. Y no hay más batitas. Son las únicas. Y vienen con eso. O sea. Si las cambio, le pongo dos batitas a un hanger. Es todo lo que quiero. Obvio no lo voy a hacer. No empiecen de atacadas. Miren qué bonito para mi niña. Fíjense. Es que ley de la vida. Aunque no necesite nada Liam. Pero le encontré barato. Solo le voy a llevar. Y si le llevas a uno. Le tienes que llevar al otro. Confirmen mamás. By the way guys. Este está delicioso. Delicioso que está. Es el matcha lavender. El nuevo que están anunciando ahí en Starbucks. Super deli. Miren. Miren, les enseñaría. Pero nada más trae eso. El S o M. No sé. Pero. Deli, deli. Miren viejas. Quiero uno de estos. Para abajo de la cama. Porque mire un hack para las gorras de Lázaro. Así que al rato les enseño. Cómo las voy a acomodar. Tiene gantitas para poder sacar fácil y abajo. Entonces me lo voy a llevar. Porque este. Al rato les digo. Les voy a enseñar. Cómo las voy a guardar. Pero va a ser para las gorras de Lázaro. Ya saben que aquí estamos para todos los TikTok hacks. De hecho me voy a llevar dos. Porque en esos también tengo zapatos de Hanna. Y ahora lo voy a usar para ochar zapatos de Liam también. Nos vamos a llevar una Crescent. Para hacer viejas. Este. Un churro cheesecake. Traigo a las. Y que si abran las campanas del cielo. Ay viejas. Esta. Esta es mi cremura de mi café favorita. Escuché el. Sorry viejas. Pero si estás obsesionada con el café como yo. Es de vida emocionada. Y cojaron estos viejas. Flamio pretzels. Yo amo los pretzels. Y pues si son Flamio también. Oh y tengo que probarlo. A Liam le hace falta un charger para su iPad. Así que. Como se vale ese. Y creo que ya viejas. Ahora si ya nos vamos. Así va el carrito. No va tan mal eh. Estas cosas son bromosas esto. Por si no le entendieron al drink. Es ese. Ice lavender cream with milk matchup. Pues llegamos con el papá de los pollitos viejas. Ya saben que amamos Sams y Cosco. Hoy tocó Sams. Así que vamos a ver que se va a pegar. A mi cana le encanta jugar con estos viejas. Le voy a llevar. Vengo por leche. Para Liam. Es todo. Vamos a ver con que salimos de Sams. Voy a llevar mis tortillas que ya se me van a acabar viejas. Estas están bien buenas. Que preditas ensayando. Esto se me hace raro. Con un solo vasito a villapela. Hay una uva. Un queso y una fresa. Me voy a llevar uno de estos para la tía Nani. Si le gustan mucho. Me voy a llevar este. Tiene de diferentes. Para mí para el gordo por si quiere. Estos quesos me encantan a mi Hanna y a mí. Y esta es la que toma Milian. Esa es lactosada. Y una de cocino. Y pues tenemos que dar una pasada por la ropa viejas. Vamos a ver qué vemos. Miro muchos como de estos amarillos. Miren. Eso que dice que es tan especial. Muchas cosas. Ahí hay más. Ahí hay más. Así que vamos a ver. Me hallé estos. Para andar ahí en la casa. Y me hallé unas playeritas para mí. Guayas sanitarios. Vamos a llevarnos unos taquis. Para el tóxico y para nada. Ayer que me vieron en el en vivo. Me preguntaron. No me había comprado mis chicharrones. Y miren. Son estos viejas. Aquí los compré en Sam's. Y valen $6.98. Bien varas. Y están bien ricos. Antes de irnos me voy a comprar un pretzo. Me encantan los de aquí. Me voy a sentar aquí a comer tantito. Porque obviamente como viene como para el tóxico. Pues el tóxico quiere poco. Entonces ya hice la orden y me dijeron que se iba a trazar 20 minutos. Así que es lo que está. Más bonito para eso. Carreé un pedacito. Pero se me antojó un pedacito del sushi que carré. Que vamos a probarlo. Bueno. ¿Cuál probarlo? Pues ya lo conozco bien. El sushi de aquí del San Riegas. Si no lo han probado está riquísimo. Se me antojó tanto. ¿Cuál agarro? No sé ni cómo agarra. Con esta que es ginger. Me gusta mucho. Pero más para llegar a la casa. Para ponerle chivito a lo demás. Llegamos a levantar la comida del viejón. Vámonos. Secure the goods. Ahora sí. Vámonos a casita viejas. Todo el día. Solita. La verdad que lo recomiendo. Si puedes hacerlo y dártelo. Bye.